Durante años, residentes en la urbanización Campos Fernández de esta ciudad de San Francisco de Macorís han denunciado la situación deplorable de sus calles. Y es que muchos se han visto en la necesidad de abandonar sus casas, pues cuando llueve las inundaciones son constantes. El desplazarse por esas vías es una total travesía. A pesar de que en numerosas ocasiones las autoridades locales han anunciado el arreglo de esa zona, a la fecha solo son promesas incumplidas. Abandono, olvido, escombros, obstáculos, lodo y demás es lo que se puede apreciar al intentar penetrar a sus principales vías de acceso. Nuevamente apelan a ser escuchados y esperan solución viable a su situación. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!